Yo soy Ender Jiménez, Dirigente Nacional de Voluntad Popular. Hoy culminamos un pronunciamiento importante para toda la comunidad nacional con respecto a lo que es la participación del 21 de noviembre. Para nuestra organización, en los últimos nueve meses hemos dado un debate muy profundo sobre la caracterización de lo que tiene que ser ese proceso. A nivel nacional, nuestro equipo ha generado de participar, pero participar con algunas perspectivas y algunas visiones. Llegamos al 21 como una manera de protesta. Llegamos al 21 como un proceso para la movilización, para que todos los ciudadanos se manifiesten en función de las cosas que han venido, que han estado mal y que han estado abandonadas. Por ejemplo, hay lugares en el país donde la alcaldía, hay más de dos décadas un ciudadano ejerciendo el poder municipal. Hay lugares donde se ha olvidado completamente a la ciudadanía. Allí, Voluntad Popular está haciendo una invitación muy clara, muy precisa. Utilizar este proceso como un mecanismo de movilización. Y estamos haciendo un llamado a la rebelión del voto. El voto como protesta, el voto como proceso de movilización, el voto como la exigencia que debe tener un ciudadano. En función de eso, nuestra organización, Voluntad Popular, la original, la oficial, la única, está en conexión con todo el país. Lo que está sucediendo en este momento en el estado de Varinas. Hay toda una movilización importante en función del cambio, en función de poder salir de lo que en algún momento fue la cuna de Chávez. Lo mismo lo que está pasando en Nayuatá, acá en la zona metropolitana, en el municipio de Sucre. Es decir, hay todo un ambiente de movilización con la utilización del voto como mecanismo de protesta. Y repetimos, estamos convocando a los venezolanos para que este proceso nos sirva para la rebelión del voto.